Bueno, tenemos información que en un gimnasio, un hombre de entre 65 y 70 años de edad se encontraba haciendo una rutina, al parecer sufre un desmayo y cuando el personal de gimnasio va a atenderlo, pues la persona ya no tiene signos vitales, ya se encuentra en una ambulancia con personal paramédico con el fin de hacer las verificaciones correspondientes y certificar la muerte para poder determinar naturalmente por qué fue lo que causó la muerte de esta persona. Me están diciendo que más o menos tiene entre 65 y 70 años de edad y fue aproximadamente hacia las 17 horas, 5 de la tarde más o menos se reportó el caso.